y estamos inventando ahora aquí a ver si hacemos algo que está haciendo un estribo ahí de un bolquín y están diciendo que están volviendo mucho aportándote mal así y si tú tienes más casa que yo esto sí que es rústico ¿tú crees que llueva? mira, ¿tú crees que llueva? ¿tú crees que llueva? ¿tú crees que llueva? mira, José, el maletito lo ve que antes bueno, ¿tú crees que llueva? vale era bueno Bueno gente, fuimos a Hondi y pues no había lo que se supone que estuviera ahí, vamos Vamos a aprazo el sol, a ver si lo conseguimos, ¿Qué es? El Rotary Hammer, el Machine Gun, bueno vamos a ver si ahora si lo conseguimos, ay señor, bueno ya mi primo consiguió lo que quería, yo no pude encontrar lo que quería, pero ahí vamos Música